Como Diego Andrés Calvo Meriño, de 24 años, fue identificado el hombre que falleció tras recibir un disparo en el abdomen por un asaltante que lo abordó para hurtarle un celular en el barrio Villaluz de Valledupar. Aunque el joven fue llevado hasta una clínica de esta ciudad, falleció debido a la gravedad de la herida. Diego Andrés Calvo Meriño, de 24 años, fue asesinado de un tiro a la altura del tórax producida por arma de fuego, cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta la tarde de este jueves en la calle 18, número 3528 del barrio Villaluz de Valledupar. El joven se habría resistido al atraco y recibió un disparo en el abdomen. Los delincuentes huyeron mientras que habitantes de la zona auxiliaron a la víctima. Diego Andrés fue trasladado inicialmente al hospital de los 450 años y remitido posteriormente a un centro asistencial donde falleció a causa del disparo. CNC Noticias Valledupar conoció que el oxizo residía en la urbanización Siroma 5 y trabajaba en Mercabastos en el depósito Los Dos Reyes. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques